Música 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 y la tienda aquí que se rosa se melangatimu babak kecahwa dan kuih dampa y en romawis mata aji semar kuning semar mendem semar mesok ke caca ini semar gui sabuk manget nekwis keneket tanapura tintil ahora en poHerrr$ ahora hay su color ¿de qué ha pushedido? ah y de ahí ¿qué hueso, qué ha warpladme? ¿de qué ha figuredido? segurita hh iße ¿de qué hacéis enlinco? ah estábato esta ya sabe ahora synoooo un poco era de mancarlo a naco y que bajó kurang opo ganteng terpintar eh que jual mahalo segi kurang opo es suki durung suki durung non kurang itu kurang lembu gindo kurang daging y y y oye no yo trisno akung restoni maravilloso en saco ompoma wismigati wistiti wajilu y mamu bakar daupad y no moora weh ya apa-apa daupad segini en el agua de agua ya yo amén amén ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!